Al lado, al lado, patadito sellocito está colado, colado Te llamó en la cadera, va del lado, al lado Patadito sellocito está colado, colado Suavecito, despacito, de costado Cuando salga pa' la tóndele, le doy round Suavecito, despacito, de costado Cuando salga pa' la tóndele, le doy round Le piso en la turraka, taca, mueve la butaca, taca Rompe con el taca, taca, onda con la paca Le piso en la turraka, taca, mueve la butaca, taca Ella es ¿Sí? No, claro que no, yo era de manita sudada No, pero usted sabe que yo lo que digo es verdad Porque se ocultan mucho Pero recuerden que la mentira tarde que temprano No, ya no O sea, o antes nada más O ver de un solo hombre Vayan para tomarnos muchas fotitos y pasárnosla súper padre No, ya no No, ya no